¡Muy buenas, nostálgicos y nostálgicas! Hoy en Nostálgicos Retro vamos a repasar 9 de los mejores juegos cooperativos de Gamecube con los que podíamos pasar grandes ratos jugando con nuestros amigos o hermanos. Por eso, quedaros hasta el final para ver si los conocíais todos. Sin más dilación, si estáis preparados para otro viaje a la nostalgia, ¡poneros cómodos, que arrancamos! Ver a Mario practicando diferentes deportes ya no es algo que nos sorprenda. Ya lo habíamos visto con el golf y el tenis, pero en Gamecube este fontanero y su tropa también se animaron a jugar a fútbol. Para esta versión tan nintendera, se cogieron las normas básicas del fútbol y se simplificaron. Y en vez de ponernos equipos de 11 contra 11 en el que los partidos durasen 90 minutos, se optó por algo mucho más arcade, más cercano a los FIFA Street que a los FIFA normales. A esa base, se le añade un toque de fantasía, mucha ambientación Mario Bros., algunos poderes especiales y ya podemos pasarnos horas y horas jugando con nuestros amigos y hermanos. TimeSplitters 2 es el segundo juego de la serie TimeSplitters. Su modo cooperativo es una reminiscencia del mítico Perfect Dark, en el que con dos jugadores nos podíamos pasar el modo historia. Pero sin embargo, TimeSplitters 2 cuenta con mejores gráficos y una resolución más suave. Si bien los objetivos de la campaña de TimeSplitters 2 son los mismos que en el modo de un solo jugador, el tener a un compañero significa que racionar los suministros es una necesidad para poder seguir avanzando. Además de su modo cooperativo, este título viene con un modo para cuatro jugadores, en el que nos enfrentaremos entre nosotros. Este juego era genial para echarnos unas risas y sacar nuestra vena más competitiva. Super Smash Bros. Melee es considerado por muchos como uno de los mejores juegos de GameCube, si no el mejor. Si bien el juego tiene algunos problemas de equilibrio, especialmente en el nivel competitivo, ningún otro juego de lucha en GameCube ofreció a los jugadores una forma tan refinada, divertida y simple de vencer a tus amigos. Los juegos de Super Smash Bros. siempre han sabido mantener la calidad en todas las entregas, pero con Melee, la saga saltó al estrellato y se ganó numerosos fans alrededor de todo el mundo. De este título, surgieron muchas competiciones y torneos, y no es una sorpresa. Al fin y al cabo, la cantidad de personajes, mecánicas jugables y los numerosos modos que tenía, ayudaron a que jugáramos día sí y día también, sin que nos cansáramos de él. Como curiosidad, que quizás no sorprenderá demasiado por el gran título que es, Super Smash Bros. Melee fue el juego más vendido de GameCube. Si os ha gustado la curiosidad y queréis más vídeos como este, suscribiros al canal y dejadnos vuestro like. ¿Qué decir de la saga Zelda que no se haya dicho ya? Por eso en esta lista no podía faltar uno de sus títulos, concretamente The Legend of Zelda Forest Wars Adventures. En este título, Link regresaba para otra aventura, pero esta vez pudiendo haber cuatro versiones de él. A diferencia de otros juegos cooperativos que requieren que los jugadores trabajen juntos, en The Legend of Zelda Forest Wars Adventures se entremezclaba el juego cooperativo con la competitividad entre cuatro jugadores. Por ejemplo, los jugadores debían trabajar juntos para eliminar obstáculos tales como piedras, para así poder avanzar. Sin embargo, la gracia radicaba en que los jugadores eran recompensados por apuñalarse por la espalda unos a otros, robarse energía o tirar a sus compañeros por acantilados para así poder superar el nivel antes que el resto. Eso sí, para poder jugar al modo cooperativo, se necesitaba conectar una Game Boy Advance. Conflict Desert Storm fue uno de los éxitos durmientes de GameCube debido a que su lanzamiento en esta plataforma se lanzó después del de PlayStation 2. Pero a diferencia de la versión de PS2, el de GameCube ofreció una mejor puntería, una mejor gestión del inventario y acentuó los detalles de las texturas. Además, otro punto fuerte de la versión de GameCube es el hecho de poder jugar con tres amigos en el modo cooperativo. De esta manera, uno puede asumir el rol de francotirador, otro preparar explosivos, otro dedicarse a explorar y otro encargarse de la artillería pesada, proporcionándonos de esta manera una experiencia de juego en equipo muy divertida. En esta lista tampoco podía faltar la aclamada saga de conducción protagonizada por el numeroso séquito de personajes de Nintendo. Mario Kart Double Dash añadía la particularidad de un segundo piloto en el vehículo, aunque su presencia era más visual que práctica. Un título que es por todos conocido y que incluye multitud de personajes, bastantes circuitos y nos ofrecía la cita ideal para disfrutar con amigos de una buena tarde delante de la consola gracias a los piques sanos que se tenían mientras no parábamos de lanzar cáscaras de plátano y caparazones a nuestros oponentes. Si estáis disfrutando de estos juegos cooperativos de GameCube, seguro que os encantará el vídeo que os dejamos en la esquina superior derecha con la lista de mejores juegos del cubo de la gran N. Baldur's Gate Dark Alliance es un juego de acción hack and slash, donde junto a un amigo viajamos a través de mazmorras y matamos monstruos. Si bien su estilo de juego es similar al de la serie de juegos Gauntlet, Baldur's Gate Dark Alliance se distingue porque contiene una historia en profundidad. Junto a nuestro compañero, podemos jugar como uno de los tres personajes del juego, un arquero humano, una hechicera elfa o un guerrero enano. Decir que avanzar solo es un reto, pero al ir acompañados podemos recorrer un largo camino en la lucha a través de las diferentes mazmorras. En Luigi's Mansion vivíamos una escalofriante historia en la que Luigi era el protagonista. En la mansión embrujada de cinco pisos, repleta de Boos y fantasmas retrato, que ganó misteriosamente Luigi en un concurso, debíamos buscar a Mario, pero no sin antes hacernos con la aspiradora Poltergoos 3000 y la linterna para eliminar a los fantasmas hasta enfrentarnos al rey Boo y liberar a Mario del cuadro donde había sido recluido. Con un innovador gameplay y gráficos muy definidos, o su rejugabilidad al terminarlo para acceder a la mansión oculta, hicieron de este título uno de los juegos más vendidos y populares de GameCube. Además, no hace mucho, se descubrió que el juego guardaba un modo oculto para dos jugadores, algo que hubiera sido genial haber visto en su día. En 2003, Namco nos deleitó con Tales of Symphony para GameCube, una épica aventura donde en la piel de Lloyd junto a Janice y la profesora Rain teníamos que acompañar a Colette, la elegida, en su viaje de regeneración del mundo antes de que se agotase el maná, la principal fuente de energía. Un fantástico juego que combinaba puzles, mazmorras, acertijos y, sobre todo, un buen sistema de combate con opciones multijugador. Tales of Symphony era un magnífico RPG clásico que hizo resurgir la saga Tales y que cualquiera que hubiera tenido una GameCube debió jugar. Bueno, nostálgicos y nostálgicas, hasta aquí el vídeo de hoy que esperamos que os haya gustado. Si es así, dejadnos vuestro like. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!